Se viralizó en las últimas horas un equipo chileno de primera división que cambió sus dorsales de camiseta por números de papas fritas con ketchup. Sí, increíble, pero real. Se trata del Club O'Higgins, de la primera división del fútbol chileno que debutó en el torneo nacional frente a Guachipato en un partido que, bueno, terminó en derrota 2 a 1 pero no se hizo viral por el partido, sino por las camisetas que llevaban. Los jugadores aparecieron en el estadio vistiendo el sponsor de McDonald's. Hasta ahí todo bien, un sponsor que no es visto muy seguido en el fútbol. Pero lo raro era que este sponsor había agregado a cada jugador un nuevo diseño en su número formado por un paquete de papas y en las puntas se podía ver como unas manchas de ketchup. Sí, no es joda. O'Higgins automáticamente destapó la polémica por su nueva acción de marketing. Porque sí, digamos que hubo gente que le pareció muy divertido y gracioso pero a otro sector le pareció ridículo y aprovecharon las redes sociales como para contarlo. Lo que sí es un hecho que como publicidad la pegaron bien porque está la prensa mundial hablando del hecho de estas insólitas dorsales nunca antes vistas creo que no solo en el fútbol chileno, sino en el fútbol mundial. Igualmente, bueno, esta innovadora estrategia con McDonald's puede traerle consecuencias negativas ya que los números solo eran distinguidos a pocos metros debido a los colores de la camiseta y el contraste con los números y hay un artículo estricto en el fútbol chileno que dice que es obligación que las dorsales se vean en todo el estadio y en la tele cosa que con estos colores y la forma no se podían lo que podría traerles una multa de 550 mil pesos chilenos algo así como mil dólares. Aún así, hay que ver qué pasa si se actualizan, si cambian los colores o definitivamente dan de baja la nueva camiseta. Y vos, ¿qué opinás de estas dorsales? ¿Te gustan? ¿Te gustaría verlas en el fútbol argentino? ¿O cómo te imaginás o te gustaría que sean los números? De seguro, ahora las marcas grandes se van a avivar e intentar imitar esas cosas. Aún así, decime tu opinión en la caja de comentarios lugar del debate lugar donde no podés faltar donde te espero con tu comentario o tu me gusta a una opinión que te haya parecido graciosa o interesante. Y también espero que te suscribas a este canal donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Un canal donde ya somos casi 150 mil personas y todo gracias a ustedes y su apoyo día a día. Y bueno, ahora me voy despidiendo. Mi nombre es Joaco y nosotros nos estamos viendo hasta el próximo video. Nos vemos y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!